Bueno, en el vídeo interior instalamos el sistema operativo de Cisco, en este vamos a instalar nuevas aplicaciones o nuevas instalaciones añadidas, ¿vale? Dice, finalizarse con el router 1841 los diversos módulos de interfaz disponibles para la instalación. Observar los cambios en el número y la designación de las diversas interfaces, los conectores, según donde estén instaladas en el router. Dice, los routers de servicio integrado, dice R, Cisco están diseñados para satisfacer distintos requisitos de conexión a redes. Cada una de estas interfaces modulares permite la instalación de distintos módulos. Un técnico de red debe familiarizarse con el router Cisco 1841 y los distintos módulos que pueden agregarse al dispositivo. Dice, examinar el router 1841 salvo por defecto. Dice, coloque un router 1841 en la área lógica de trabajo. Nos venimos aquí, router 1841, ahí lo tiene. Dice, ejecute el comando showrun y consulte la configuración del router por defecto. Le meten key. Y ahora mismo es que estaba arrancando. Y ahora mismo es que estaba configurando al colocarlo. Hostname del router, no quiero contraseña, no quiero contraseña. Pues nada, si me dobliga, Cisco. Cisco. Cisco123. Virtual Terminal Powerwall, Cisco. No quiero ahora mismo configurar eso. Vamos a conectar por defecto con la fase Ethernet 0 barra 0. No. Guardar la configuración. Vale. Showrun. Tengo que entrar en enable. Contraseña Cisco y ahora showrun. Esa es la configuración, ¿vale? Me dice las contraseñas. Me dice lo que ocupa, que es muy poquito. ¿Vale? Dice, hay dos interfaces, FAS Ethernet y una interfaz VLAN. Que ya lo hemos visto antes. ¿Cuáles son las designaciones o los nombres? Dice, agregar módulos adicionales. Apague el router. Esto lo puedo cerrar. Me vengo aquí. Y se apaga aquí. ¿Vale? Agregué el módulo. HVIC4 a la ranura 1. ¿Vale? Ahí lo tengo. Enciendo el router. Nada. Lo enciendo. Me meto. Aquí. Otra vez está arrancando. Enhable. Cisco. Y ahora showrun. Ahora lo que se ve aquí, que es lo que voy a pedir en el examen. Que veáis, como antes tenía solo dos fases, y ahora tengo cuatro más. Que son los cuatro que le he puesto aquí. Ahora arrastra eso. Le voy añadiendo cosas. Vale, otra vez. Ahora me piden que lo apague. Lo apago. Me dice. Quitar y agregar. Dice que mueva el módulo. Dice que lo mueva, es que lo quite. Aquí. A ver. Ahora. Y ahora si me vuelvo a meter. Aquí lo tengo que encender antes. Me meto aquí. Y me voy a volver a salir los dos root, los dos interfaces de red que tiene nada más normalmente. El fae, tenet. Son los que tiene. ¿Vale? 0, 0 y 0, 1. Que son los que vienen por defecto. Como no le he puesto el otro, pues no sale. ¿Vale? Y me dice que haga lo mismo con otro router. Pues con un router 2811. Pues nada. Router 2811. Dile que haga softrun. Está arrancando. No quiero configurarlo. Por ahora. Enable. Showrun. A ver. Ahí tiene la interfaz fae, tenet 0, 0, 0, 1. VLAN 1. Y ya está. Dice apaga el router. Apaga el router. Le doy aquí a físico. Apago. Yo doy el módulo HVC 4SV. A la ranura 2. Ahí le va a quedar. Enciende el router y que haga lo mismo. Pues vale. Ya está encendido. Y ahora ve lo que pasa. No quiero configurarlo. Enable. Showrun. Y ahora tengo que tener más interfaces. Fae, tenet 0, 0, 0, 1. 0, 0, 0, 0, 0, 3, 1, 0, 3, 2, 0, 3, 3. Que son las cuatro que metí. ¿Vale? Y todavía quiere que le agregue más. Otro de estos más. Por nada. Lo apago. Y le agrego otro de estos. Aquí. Lo enciendo. Voy a click. Me espera un poquito. No quiero configurarlo. Lo habilito. Pongo showrun. Y tengo 2, 0, 2, 1. Tengo un montón de puertos más. Entonces lo que estoy viendo con esto. Es que tengo router. Que puedo. A los que puedo añadir un montón de configuraciones. Poniéndole puerto. Quitándole puerto. Etcétera. ¿Vale? ores de los me... No. No.